que me gusta. Mira, mira, pues así como tú me ayudaste con el teléfono, yo te voy a ayudar a que conquistes a la muchacha que te gusta. Empezarás por escribirle cartas de amor como yo se las escribí a mi Maclory. ¿Eh? ¿Qué te parece? Qué bonita carta me escribiste, Miguel. No esperaba que hicieras esto por mí. No te molestó, ¿verdad? ¿No hubieras esperado otra cosa? No, 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 fue una sorpresa, pero muy linda. Nadie había hecho algo así por mí. Él es un lindo, me encantó. Gracias. De nada. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, profe. Vénganse, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. ¿Listos? Vamos a vocalizar. Por favor, sepárense, chicas, de este lado. ¿Listos? Entonces, nada más le pica aquí mismo. Ya, es muy fácil. Hasta mañana, Miguel. Sí. Nos vemos, Liliana. Es la primera vez que Liliana se despide de mí, don. ¿Por qué llamaste su atención con la carta que te ayudé a escribir? Usted se la sabe de todas, todas. Ay, no bien dicen que sabe uno más por viejo que por diablo. Lo que sigue es que le entregues unas flores. Para luego es tarde, don. Le voy a mandar un emoji de flores. No, nada de esas cosas. No, mira, mañana nos vemos antes de la hora del taller para que les compres unas flores reales. Le van a encantar. Y cuando se las entregues, vas a hacer lo que yo te voy a decir. ¿OK? Pon la atención. Hola, Miguel. Liliana. Te estaba esperando para entregarte estas flores que te compré. Espero que te gusten. Ay, gracias. Están muy bonitas. No tan bonitas como tú. Liliana, me gustas un buen. ¿Aceptarías ir conmigo al cine? Tú también me gustas, Miguel. Y sí, acepto salir contigo. Súper. ¿Entramos? Vamos. ¿Qué pasamos de moda, Miguel? Las hilachas. Los detalles y las atenciones siempre están de moda. Esas. Te habló tu maestra para decirme que reprobaste el examen. Papá, escucha, te juro que estudié, pero las matemáticas nomás no me entran. Te olvidaste ese taller de porquería para que estudies el próximo mes y recuperes tu calificación. Cantaré mi pasión. Por favor, no me lo quites, papá. Por favor, no. No, papá, sí. Papá, sí, yo me voy a encargarte que te olvides de esa tontería del canto. Mamita. Mamita, que te muriste cuando yo te hacía. He vivido siempre tan solo. Mi papá jamás me ha dado un abrazo ni me ha dicho que me quiere. Me desinteresa por saber cómo estoy o cómo me siento. Me haces mucha falta, mamá, muchísima falta. Liliana me dio el sí. Ya somos novios. Eso. Miguel me contó que usted lo ayudó, don Pascual. Qué bueno que lo animó. Gracias. De nada. Y no olvides todo lo que te enseñé para que no dejes de conquistar todos los días a tu novia. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, profe. Bien, vamos a comenzar la clase. ¿Otra vez no vino Jorge? Es la segunda semana que no se presenta. No sabemos nada de Jorge, profe. Igual y se enfermó. Pero podríamos ensayar todas las partes de los demás hasta que regrese. ¿Qué le parece, maestro? Pues sí, Pascual, pero la presencia de Jorge es necesaria. Ya no tenemos tiempo de preparar a nadie más y sin el suelo de Jorge tendríamos que cancelar la presentación. Pero bueno, vamos a empezar. Las escucho, chicas. Lo que trabajamos ayer, por favor, Lala. Sí. Más fuerte. Bien. Mejor. Mucho mejor. Aquí. ¿Y ya me va a decir al que vino? Bueno, como no ha sido al taller, el maestro Nava está preocupado y se puede cancelar la presentación porque tú no vas. ¿Y eso en qué le afecta? Es que yo quiero cantar en la presentación. Era el sueño de mi esposa y voy a hacer lo que sea para cumplirlo. Hasta venir a buscarte para saber si te pasa algo y ayudarte. ¿Y ahora resulta? Pues, si siempre le he caído bien gordo. Pues, sí, sí, pero es lo de menos en estos momentos. ¿No que te gusta mucho cantar? Sí. Cantar también es mi pasión. Entonces, yo te echo la mano en lo que pueda y tú regresas al taller. Así los dos cumplimos nuestro sueño. No he ido porque reprobé matemáticas y mi papá me prohibió ir al taller para que me concentre y apruebe el siguiente examen. Ah, pues, nos caemos como anillo al dedo. Bueno, mira, yo fui contador toda mi vida. Soy muy bueno en matemáticas y puedo ayudarte a estudiar para que saques buenas calificaciones y te levanten el castigo para que vuelvas al taller. ¿Qué te parecitas, de acuerdo? Sí, todo con tal de que pueda volver a cantar. Ha, 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 ha. ¡Listo! Ya estás preparado para dar tu examen. Ha sido mucho más fácil aprender con usted. Su compañía y su interés me han ayudado mucho. Ha sido algo nuevo para mí. Y también para mí. Este tiempo que hemos estado pasando juntos me sirvió para conocerte y para darme cuenta de que no debí decirte que eras un niño malcriado porque no lo eres. Bueno, has crecido muy solo y falto de cariño. ¿Quién es este señor? Me llamo Pascual Orozco y soy compañero de Jorge en el taller de canto. ¿No te dije que no volvieras al taller de porquería ese? Por favor, no regañe a su hijo, señor. Él no lo desobedeció, fui yo quien vino a buscarlo. Sí, me estoy dando a estudiar para el examen de matemáticas, que ya es mañana. Pues bueno, si ya acabaron, le pido que se vaya para que Jorge se duerma. Por supuesto, te va a ir muy bien. Gracias. Buenas noches. Órale, a lavarse los dientes. O sea, ¿qué hice en el examen, papá? Pues espero que así sigas. No solo es cuestión de un examen, Jorge. Sí, pero hay que reconocer el esfuerzo que hizo, ¿no? ¿Puedo regresar al taller de canto, papá? Sí, Jorge, cumpliste. Puedes volver a tu aumentado taller de canto ese, pero si vuelves a reprobar, lo olvidas para siempre, ¿estamos? Sí, gracias, papá. Señor, ¿me permitiría hablar un momento a solas con usted? Entiendo que como papás debemos ser estrictos, pero también debemos reconocer y aplaudir los logros de nuestros hijos, ¿no cree? Lo sé, créanme que lo sé. Lo que pasa es que me cuesta ser papá con Jorge. No sé cómo tratarlo. Todo lo que hace me irrita. No sé, supongo que en el fondo busco un culpable por haber perdido a mi esposa cuando él nació. No lo sé. ¿Por qué no busca ayuda, señor? Una psicóloga podría ayudarlo a canalizar ese enojo que siente para que pueda darle paso al amor que de seguro siente por su hijo. Papá, ¿qué haces aquí? Vine a acompañarte a tu clase de canto. Empecé a oír a una psicóloga y me hizo ver que tengo que prestar más atención a las cosas que te interesan. Y preferentemente en persona. Pues, está chido, pa, me encanta. ¿Ah? Pues, vamos, para no llegar tarde. Allá, venga. ¿Y cómo es lo de...? Pues, va bien. Aquí está su cambio, Pascual. Y sigo esperando el boleto para su presentación que quedó en traerme, ¿eh? Sí, Cleofas, es que surgieron algunos inconvenientes y no sabemos si se va a hacer la presentación. Bueno, bye, Cleofas. ¡Salud mental y física! ¿Qué haces tú aquí? Es que venía de la secundaria y lo miré a entrar a la tiendita y decidí quedarme a esperarlo para llegarle con su mandado. ¿Y eso? Pues, no creas que se me ha olvidado que me tiraste todo el mandado. Es que mi papá ha empezado a cambiar conmigo y sé que fue por usted, abuelito. No me digas abuelito. Déjeme, es que nunca tuve uno. ¿Sí le puedes ir, abuelito? Eh, pues, está bien, ni modo. Puedes decirme, abuelito. Gracias, abuelito. ¿Le puedo ayudar con su mandado, abuelito? Sí, ándele. ¿Y cómo es todo su día hoy? ¡Señora! Don pascual, don pascual. Don Pascual, don Pascual. Ahí va a llamar a uno abuelo. Don Pascual, don Pascual, don Pascual. Buenos días, soy León Ayala, el papá de Jorge. No venimos a saber cómo está don Pascual. Mi abuelo sigue igual. No despierta el ataque al corazón que sufrió. Los doctores no nos dan demasiadas esperanzas. Abuelito, despierta. Tienes que volver a herir a mi abuelito y me haces falta. Por favor, virgencita, que mi abuelito reaccione. Sé que me porté muy mal con él y te pido perdón por eso, pero mi abuelito es bueno y todavía tiene un sueño por cumplir. Te pido que se recupere, virgen de Guadalupe. Te lo pido. Más de ella. Más de ella. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina